¡Vámonos Tejón! 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 ¡Puro Panamá! ¡Puro Panamá! ¡Puro Panamá! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Aplausos! 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 Con un spin sobre cien hablamos de algo muy bueno ¡Aplausos! Cuidado intensivo no lo alteran los señores siempre les corre naturalito ¡Aplausos! 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 ¡El ganó al Chino Descarre! Y a un buen chorro de una abierta en Las Vegas de Balla ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Ah, Aplausos! ¡Arriba lo pusimos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! originales, los de Sonora. Lleva el campeón de campeones, el Mencho. Ah, qué perronas carreras por allá en el estado de Texas. Dejen contarles, señores, y paren bien las orejas. Se decide el campeón de campeones por una carrera muy buena. Falcón Pachurros, un saludo. El sol estaba en su punto tampa cuando los iban paseando. La raza mucho apostaba. Cinco caballos, el martillo, el hache y el mencho, el cómico y el doce.